El Centro de Referencia de la Organización Mundial del Comercio en el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, trabaja en el fortalecimiento del comercio intrarregional, el fortalecimiento de capacidades técnicas y la participación efectiva en foros comerciales, multilaterales y vinculados con el comercio agroalimentario a los mercados de exportación. Un Centro de Referencia es un espacio presencial y o virtual abierto a funcionarios públicos, representantes del sector privado, la academia y público en general, donde se puede acceder a todo tipo de información sobre la OMC, en relación con uno o con varios países, dependiendo de si se trata de un centro nacional o un centro regional. Los Centros de Referencia son una de muchas herramientas de asistencia técnica relacionadas con el comercio de la OMC, en donde convergen una serie de actividades coordinadas por el Instituto de Formación de Cooperación Técnica de la OMC, dirigidas a prestar ayuda en materia de políticas comerciales y negociación comercial de los países menos adelantados, de países en desarrollo o en transición económica, a fin de lograr una participación exitosa en el sistema multilateral de comercio, para todos aquellos que cumplan con las normas establecidas en el comercio internacional. El Centro de Referencia de la OMC en el IICA presta sus servicios de información a los 34 países miembros del IICA. Además, está abierto a personas de los sectores gubernamentales, empresariales, académicos, así como público en general. El Centro brinda los siguientes servicios. Orientación especializada en temas de la OMC y de comercio internacional agrícola. Consulta de las publicaciones más recientes sobre temas de la OMC, así como la amplia colección en materia agrícola de la Biblioteca del IICA. Acceso a datos, información y otras publicaciones en versión electrónica sobre la OMC y en materia de comercio internacional y agricultura. También hacemos organización de reuniones de información y sesiones de sensibilización en el mismo centro o a distancia. Se hacen búsquedas de información en bases de datos de comercio y elaboración de materiales didácticos sobre el comercio internacional agrícola en el marco de la OMC y temas vinculados con el quehacer del instituto. Hay formación presencial y en línea sobre cómo utilizar las bases de datos y cursos en línea de la OMC, investigaciones personalizadas y brindamos contacto con especialistas en comercio internacional y áreas vinculadas a la agricultura, como sanidad agropecuaria, economía agrícola, política comercial, negociaciones comerciales y muchos más. Todos nuestros servicios son gratuitos y usted puede solicitarlos de forma personal, telefónica o electrónica. Gracias. 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 Gracias.